Ya después de haber nosotros conformado nuestro equipo, decidimos finalmente venir aquí a las comunidades y conocer el diario vivir, el trabajo, la vida profesional y también social de las personas que habitan en estas comunidades. Nuestra comunidad es la comunidad de areneros e hijos de areneros en Ricaurte, junto a Girardot. Es muy bonito porque hay mucha interacción, hay muchas preguntas y ya sentimos que en donde hay preguntas y libertad para preguntar, pues hay una confianza y ya estamos, digamos, de alguna forma trabajando como más cercanos con ellos. Fuimos al otro borde del río, estuvimos paleando y realmente la experiencia fue muy buena porque es la relación que uno tiene con las personas, esto que hablamos en los talleres, la empatía. Entonces me ayuda a poder observar y a poder preguntar para luego tratar de buscar una solución para los problemas que ellos tienen. Algo que les causó también mucha emoción a ellos es ver los prototipos. Lógicamente la curiosidad les lleva a un poco tocar y también ellos aportan con ideas, tienen ideas de mejorar el aerogenerador, por ejemplo, les llama mucho la atención. Y podemos ver que la gente tiene mucho interés en desarrollar este tipo de sistemas. Es muy chévere porque igualmente aprende uno muchas cosas, aprende uno cosas que nunca ha visto ni nada. Entonces eso es bueno para que la gente aprenda. Dificultades de pronto para nosotros trabajamos, agregamos harto para crear el material. De pronto dificultades cuando el río crece también sufrimos mucho, porque nos saca de acá donde estamos, acá asentados, nosotros nos saca hasta bien arriba. Con el río crece nosotros quedamos en trabajo. Y ahorita la dificultad es que el trabajo también está muy malo. Ahorita el trabajo acá no, hoy fueron a tragar los compañeros míos y no vendieron nada. Lógicamente dar soluciones es muy pronto, pero ya tenemos una idea, un bosquejo de qué podría ocurrir, aunque hay que trabajar mucho más aún. Pero esa es la parte importante también, el venir a este lugar, observar y un poco sentir también la necesidad que ellos pudieran tener. En este momento estamos integrando un grupo de trabajo para desarrollar proyectos de trabajo con el totumo. Y estamos haciendo investigación básica respecto a toda la potencialidad que tendría y vamos a apoyar a las mujeres de la sociedad de productoras de artículos con este material de girador. Quisimos hacer como un acompañamiento a lo que es su vida diaria, al proceso de producción de sus manualidades, con el fin de identificar las posibles problemáticas que hay en el proceso, para de este modo lograr buscar una solución y hacer que el proceso sea mucho más efectivo. También se da cuenta cómo es la calidad del trabajo y por qué es que vale el trabajo, porque en realidad esto no es de soplar y hacer botellas. Ellos mismos están armando lo que han querido, sus aleros, sus azucareras, sus floreros, hasta materitas están haciendo para llevar. Como ven, pues hacemos un acompañamiento al proceso completo, desde la recolección hasta la producción y ya pues el producto, la decoración y demás, para identificar en lo que podríamos ayudar como equipo interdisciplinar. Nos encontramos en este momento en la finca Escuela Tierra Libre. Este es un espacio de aprendizaje y formación, cuyo eje o uno de sus ejes principales es el desarrollo de prácticas agroecológicas. Queremos trabajar también de manera conjunta, no solo desde el marco de la cumbre, sino desde el ejercicio de participación comunitaria con los productores locales, con los productores vecinos y que nos permita entonces establecer una red de creación, una red de mejora de nuestros procesos, de nuestros productos y así pues mejorar de alguna manera la calidad de vida de nuestros campesinos, de nuestra vida y pues en general de la región, de la provincia del Sumapaz. Todas las tecnologías campesinas son bien aprovechadas, el agronivel es una de esas tecnologías de bajo coste que le permitan a uno hacer curvas a nivel, que le permitan a uno manejar de manera más eficiente y de manera más responsable el suelo y otro tipo de tecnologías como lo es la biopábrica y este tipo de cuestiones que nos permiten producir abonos a muy bajo costo con muy buenas calidades. Y lo otro, en la parte alta de nuestra finca lo que hemos venido haciendo nosotros es repoblar el bosque, la zona de reserva. Hoy aprendemos mucho en la finca sobre producción orgánica y sobre cómo comunidades campesinas pueden trabajar juntos para preservar el suelo. Es un proceso en términos orgánicos muy interesante, muy sistémico, muy organizado y pues sí hemos identificado un poco las problemáticas que veníamos a analizar y pues con mucha expectativa para poder aportar un granito de arena en la solución de esos problemáticas.